Elegir el lente de sol adecuado para este verano es una decisión que no debe tomarse a la ligera si se quiere prevenir problemas oculares. No da lo mismo que comprar y dónde hacerlo. Ubicar el lugar especializado es la primera opción. Si no es de su interés, lo puede hacer en el comercio establecido, pero evite de cualquier forma hacerlo en el comercio informal, porque podría arrepentirse. Es súper importante ahora en épocas de verano que el paciente se cuide, no solamente en verano. El lente de sol se usa en invierno, en verano, en toda época de año. Porque cuando está nublado, los filtros, las luces pasan más directo al cristal y si una persona no tiene un lente que cuente con el filtro necesario, se estaría dañando la visión totalmente. Pese a que la moda impone diferentes modelos de marcos y muchas veces cristales de colores, hay que tener presente algunos consejos para no tener que lamentarlo después. Si tiene la opción, consulte a un oftalmólogo. Y si no puede, gaste un poco más y visite una óptica, donde de seguro lo ayudarán no solo para elegir el lente de moda, sino que éste reúne las características de seguridad con filtros UV y Blue para no deteriorar su vista cada vez que observa la pantalla de su celular o computador. Si su opción es por lo barato, la mejor alternativa es aprovechar las ofertas, pero en ningún caso es recomendable el comercio informal, porque lo barato podría costarle muy caro.